Este que no es payaso, si es payaso Jajajaja Entonces yo les aconsejo que se lleven una gorrita Una botellita de agua conocida La Angie o un Gatorade O un Sport 8 Porque ahora nos vamos allá para restar el colito Porque allí estaba una recta bien bonita Para hacer unas competiciones de 100 metros Allá en el barcavo Así que les sugiero una gorrita O un sombrero Su aguita o su Gatorade O si no también un Sport 8 Y nos vamos allá Y, y, y Aparte de los 250 dólares Que habían para el premio Ahora por aquí nos visita también Tony Guzmán Y también aportó 100 dólares para 100 dólares En premio Total 350 dólares En premio Por ahí también tienen ventas ¿Venta de qué niña? Fru, Futa Ya acabó la venta Ah, ya acabamos los cortes Ahí tenemos frutita también Tienen mandilla Eh, piña Para los que quieran Y también al sol Si quieren hacerse Un tajalita de piña De mango, de cebino O de lo que sea de fruta Vámonos para el día Nos vamos a ir a regalar dinero Gracias a los discritos Vámonos Ay, qué sol No quiero, pero qué modo Ajá, ni Yo creo que hoy me voy a quemar Ay, sí Vamos a quedar negro Como la Wendy Me modo Me modo Me modo Ay, qué chido Sí, yo quiero Imagínense esa Toda la gente Toda la gente que está aquí Vaya a la piscina Y esté bien bonito Allá Sí Está bien chido Vámonos Vámonos Púrense Vénganse niños y niñas Que también hay prueba para ustedes Púrense Vámonos También para ustedes Va a ver Así que vénganse Miren gente Por el medio Traigan la cinta La cinta La cinta La cinta Puro paso Damos Este, cinta marida Bueno, aquí hay cinta marida Aquí estamos completos Vamos a medir los cien metros ¿De dónde vamos a correr? Desde aquí donde empieza la recta Ahí por donde están los cabros Hasta allá Por el barro del morro Más o menos hay cincuenta metros Ah, ok, ok, ok En esa bajada ¿Usted va correcta? Porque se van a ver una gran matada No porque aquí estaría chivo Ah, o sea, si estuviera así como recta No, que si está recta Pero... No, mire ahí hay bordo Ah, los puertecitos esos Por ahí digo que se van a dar unas buenas matadas Ve ahí hay un bordo Ah, porque está muy bonita esa que la otra Eso sí Ay no, en esa recta ahí ven Sí, ahí va a ser Es que en esa está chivo Pero está ese bordo ahí Porque hay bordo ahí Está chivo para que dé una buena matada ahí Ajá Para detenerse cuesta mucho cuando vas a comunicar Cuando vas a comunicar Sí, pero bueno, ayuda a ver Tiene que ser plana Puede golpearse o algo Alguien Ay no, ya metí el sol Fíjese que Está fuerte No, de aquí en la nuca Estuvo chivo en la calle para correr Sí, estuvo bien chivo Ajá Y creo que nadie, nadie, nadie Nadie se... Se cayó Marcos de 100 metros Ah, vaya, vaya Ahorita, yo creo que aquí empieza la recta Miren, ahí viene toda la gente Que va a correr Quiere ganar Quiere ganar Quiere ganar Quiere ganar toda esta Usted va a correr, Chilito Chicas Chilito Toda la gente va a correr El día de la hora Miren, Angie anda cansada Ay no, Angie Estrategia Angie, sí, claro Bueno, miren, Paterna Paterna, ¿Paterna va a correr usted? ¿Qué? Pero es que sí, pero yo no aguanto Yo aguanto, Paterna Tenemos, miren todo Miren, hasta chico Viene a correr, chica Chica, chico Va, entonces Toda la gente va a correr, ¿ok? Miren toda la gente que viene a correr Miren, todos quieren ganar Todos quieren, quieren competir Miren ahí, van a medir 100 metros Bueno, entonces 350 dólares Vamos a hacer las categorías ¿Y quiénes van a competir de hombres? Si no, vamos a hacer grupos Y en esos grupos Sí ¿Cuántos más o menos caben corriendo? Uno Dos Tres Como tres, va Como tres, sí Tres Ok, entonces Vamos a hacer el 3 en 3 Que vaya ganando y va a ganar 20 dólares O diez, depende de cuántos van a competir ¿Diez? Diez Ajá, depende de cuándo sea que van a competir Ojalá me toque con gordos Porque algunos vienen de Miranda Por ejemplo, yo solo vengo de Miranda Ajá, yo vengo de Miranda ¿Usted corre, Andrita? Una categoría de gordito Solo gordito Usted tiene, tiene para ganar oiga Categoría de gordito Categoría... Categoría de gordito Voy con Don Chepey y Don Cristiano Aguera Uno especial ¿Categoría de gordito? Categoría de gordito Ajá, 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 ajá Oscar Oiga, pues ¿Hasta por allí tiene que ser? ¿Cuánto da? Oiga, que viene del cuarto ¿Cómo, Manco? Vamos Kiko, vamos Kiko Vamos Kiko, vamos Kiko, Kiko Ya descansó Kiko Cortito Eso Kiko Ponga una seña ahí, ya le pusieron Ah, la estaca, vaya Ok, vaya Entonces, tenemos 350 dólares Levanten la mano los que van a competir por favor La primera categoría Vaya, los que vienen son los de Miranda Hálganse para este lado Para aquí, ok Para allá, para qué lado Para ver bien cuántos van a hacer Los que vienen solo a ver Cómo van a caer A este lado donde está el megáfono O los lesionados, vaya Los lesionados, los que ya no aguantan Una corrida Para este lado Ah, ok, lo ando buscando ya rato Ah, ok Pero cómo lo ponemos así Esto sí me gusta Pero tiene que ser uno por uno Ah Miren todos ellos, no van a correr Miren Demasiado Yo hubiera corrido Pero yo estoy grabando Ya no, ya, ya Ya se dio por vencida Ya Yo iba a decidir A ganar El premio Bueno Ella quería ganar Yo quería Yo, usted iba a participar Ok, vaya Entonces tenemos Los que van a competir Dos, cuatro Vale, pónganse los que van a competir ¿Va a correr el hueso? Ahí viene, viene Ahí viene Ahí viene ¿Qué más? Otro más Chuga va a competir Todos van a competir Solamente los que no van a competir Ok Este, ok Los que van a competir A aquel lado de la calle Los que no van a competir A este lado de la calle No importa No, no importa Lo importante es participar Sí, participar Claro, claro Bueno Entonces Lo vamos a hacer De tres en tres Por el espacio de la calle Para que No vayan a ver accidentes ¿Cómo usted? Si se matan Si estrella en la cara Si dejan los dientes No vayan a pedir reembolso Que no hay Ok Aquí Se empate de dos Se empate de dos Y se partamos Con esos dos Y grito primero ¿Qué no va a aguantar uno hermano? Vaya Como tal Un poco Un poco feo el sol ¿Sabes qué? Si va a anotar Mojo Si no La gente O cualquiera Que quiera anotar Porque Traigo billete de 20 Y después Vamos a cambiar Por si hay Que cambiar Y anotar los nombres De cada quien se le debe Diez dólares Al otro lado De la página O del otro Vaya Y Henry Ah Ok Vaya Entonces Ya están los que van a competir Hagamos las tres categorías Por favor Categorías femeninas O sea Pasen las mujeres para allá Los niños Los dejamos en medio Los hombres Para este costado Para ir formando ya La categoría Hay van las que van a correr Al fin Estamos jueces Allá También De aquel lado La cámara Tiene que estar allá Si Dejala Los bichos Del cuatro caballones allá Para hacer porra Y para ver Quienes llegan Primero Por eso Con la cámara Ajá Para allá Al final La cámara Ok La cámara De video Bueno pues Nos vamos Para ver Quien llega Aquí Miren Vamos a correr Todo esto Todo esto Van a correr Gente Todo esto Van a correr Yo no voy a correr Porque ando grabando Ok No es porque Sea huevona Yo Yo Porque yo puedo correr Ok Miren Yo corro Yo si corro fuerte Pero aquí Vamos a ver Ahí están Ya poniéndonos Palos Para ver Quien llega Primero Ok Vamos a ver Quien llega Primero Acá Está muy bonito Este combate Saben Yo nunca había Corrido Pero Ahora me gusta Correr Ok Soy atleta Me he hecho Atleta Yo Miren Aquí vamos A estar gritando Como que somos Locos Ok Yo soy loca Aquí va a poner La Usted va a poner Eso Para que Venga El que venga Que la corte Eso A mí Así me gusta A mí A mí me gusta Esto Vamos Vamos Pero que no Ajá Pero que no Que no lo vaya A cortar Para que Que esté así Como de todo Va a mirar Esto va a estar Rico Sabroso Vamos Doc Que mi amorcito No A la patoja Eso 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 Ganó Eso Eso Qítenlo 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 Vinales Qítenlo Qítenlo Bichas Teniendo Ese Volado Porque Van a Cuando vengan Los bichos Para Los que van A competir Van a ir Se van a llevar A pasar Llevando Eso Chico Usted no iba a correr ¿Por qué Chico? Porque yo troto Por hacer ejercicio En las mañanas En las noches Pero usted No para competir Se va a pasar Ok Acá está Acá está No la van a pasar Llevando Que ya no hay otra ¿Cuánto van a pasar A correr ahorita? Solo la van a tocar Y que la toque Primero Tres Métrame el zapato Se lleva Diez dólares Uno Tres Y está para atrás Esperate Ok Uno Preparados Dos En su marca Y Tres Piratas Aquí hay que toque Aquí tiene que tocar Tiene que tocar Tiene que tocar Tiene que tocar Bravo Ay ver Kiko ¿Qué te pasó ahora? Por poquito Tiene que tocar Es Para Más ¡Gracias!